Hey, hola a todos chicos, es The Epify, bienvenidos a Kaizo Mario World 3, episodio número 4 Bien chicos, quiero disculparme el episodio anterior por renegar tanto De hecho renegué tanto que me dolió la cabeza Y tuve que tomar dos aspirinas para poder dormir bien Porque era la 1 de la mañana El que tocaba el timbre era mi suegra Que se había quedado sin llave Y para su casa Y la verdad escuchó hasta acá que le dije prostituta No, la verdad no falta respeto a todo esto Yo quiero pedir disculpas Y les prometo que esto no voy a renegar este episodio Vamos a pasarlo con mucho cariño y mucho amor Porque igual, tengo un volumen de porquería muy alto Igual no puedo gritar mucho Porque ya te estás yendo de noche Son las 8 de la noche el día de hoy, viernes santo Así que bueno, la navidad se aproxima Y yo les doy un consejo chicos Siempre que llueva Traten de llevar pan a su casa temprano Porque la familia siempre tiene un closet El cual guardar y el cual vender Bien, continuamos Nos quedamos en esta partecita, ¿no? Pero yo, acá, este juego es muy fácil ¿Ok? Ya sabemos que este juego es muy fácil Miren como mira Ryo El hocicón de mierda Mira Ya Tremendo hocico que se maneja Tremenda boca que tiene A ver Ya Déjenme decirles que En los episodios anteriores yo me he confiado En este episodio voy a jugar como debe ser O sea Va a ser aburrido porque voy a pasar todo bien Pero, ¿qué se hace, no? Es para no renegar Bien Bien este panzón Va a empezar A ver A ver Supuestamente para pasar esta parte Necesitamos viada No, o sea Impulso Pero lo que no es Pero es que No, pero es que no cae No cae en el piso Se lo come el El último Pac-Man negro de abajo Como carajos Voy Como voy a pasar esta parte Chicos Hablando bonito Ajá Ay verga Ya ya entendí Es más al filo, eh Ajá Miren Yo voy a Agarrar el estado uno Y voy a grabar Y ahora voy a agarrar El estado cero Verga Garajo Ahí está El estado uno Y cargo Ok Ahora el estado Cero Grabo Ok Estamos bien acá Deja de resbalarte Huevón Que no es gelatina Lo de abajo En solo nieve En solo nieve En la vida real No me resbalo con nieve Ok Ahora lo que tengo que hacer acá Por obviedad Es No, no sé A ver un ratito ¿Qué tengo que hacer acá, güey? Ok Hay trollera Caparazón De mierda Perdón No 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 quise gritar Pero Pero como me voy a trolear Así Me tiré Y se fue para la derecha Bueno, ese rebote Fue un rebote Bien estúpido Esto está bien difícil Que diga Está muy fácil Solamente es concentración ¡Ay! 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 ¡Qué perfecto! ¡Soy perfecto! ¡Soy perfecto! Cuando uno nace Sabiendo su problema La vida Para los demás Porque para uno Es la mejor Bien A ver Vale ¿Por qué gritan tanto Ahí abajo? No A ver No No gritan Tienen que saber Respectar Mucho grito Mucha va O sea La familia Tiene que estar unida Para gritando Todos los días Aprendan de mí Verga Vale No Ahora Tengo que estar De sacerdote Yo ¡Ay! No 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 Ok Ok Estamos bien Ah Mira la caparazón Tenemos que continuar Con la capar coño verga vale 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 tranquila tranquilo 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 que lo deja de regalar de puto cojino de mierda cogido a ver cogido a cojí 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 no va a la caparazón vengo mío bien pero como voy a pasar esta parte están locos tan de mentes estos no es que no se puede hay que hay casi casi en la caparazón no tiene un patrón específico para poder rebotar en ella es es absurdo esta huevada es absurdo esta estupidez es nula no está comprometida el jugador verga vale no jodas coño de su madre vale verga no se mueve estaba bueno así vamos a estar hasta que el juego a la caparazón le dé la puta gana de avanzar cuja de este Deja de chocarte No sé si grabar Voy a guardar bien lejitos Ah, bien lejitos, nos vamos a Brasil Más o menos Más o mierda Deja de mover Vete a la izquierda Vete a la izquierda Vete a la izquierda Vete a la izquierda Vete a la izquierda, huevona Verga te quedas ahí estancadita De izquierda, de derecha, de izquierda, de derecha Vete a la izquierda, huevona ¿Cuál es tu problema? Ay, a la izquierda coño vale no jodas huevon no jodas huevon casi debía grabar ahí bcd e fg h i j k l m n el abecedario bien si un seguidor mío me dijo hijo diego hijo verga hijo hijo coño hijito hijito dieguito con f3 cambias el state mira las cuadraditos y huevos y se bueno no sabía gracias por decírmelo pero no voy a estar usando eso prefiero asegurarme como lo sé solamente soy yo a la clásica ya saber ahora qué no entiendo como carajos voy a caer así se podía mirar mirar bien ya ahora que tengo que saltar en el aire cuando la cámara no como aparece que acaben acaba el nivel acá esperate como como vergasos voy a hacer esta nueva mamada huevo se mamaron se mamaron se mamaron se mamuturon ver ay que fácil ay cuando uno nace sabiendo ya acabamos no todavía no acabamos verga vayanse la concha estúpido nos vemos en el próximo episodio que les parece verga voy si te gustó mucho este vídeo recuerdo dejarle un like y suscribirte y me ayuda de mucho deseas agregar una red social o un medio encontrarás todo lo que necesites debajo en la descripción del vídeo y ya sé usar sony vegas ya no soy un huevón gracias no 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 no